Estamos de regreso, son las 9 de la noche con 26 minutos, vamos a presentarle ahora pues el caso de un incendio en una casa que estaba completo abandono en la colonia Oceanía, los detalles a continuación. Malvivientes que habitan en un domicilio abandonado de la calle Islas Marianas en la colonia Oceanía provocaron la movilización del cuerpo de bomberos de la estación Oriente de Saltillo luego de que le prendieran fuego, intencionalmente, a un montón de ropa que se encontraba en el patio trasero. Los hechos fueron reportados alrededor de las 14 horas, cuando los vecinos del sector se percataron de un intenso humo negro que se elevaba desde el patio trasero del domicilio marcado con el número 952. Asustados por lo que sucedía y teniendo en cuenta los antecedentes de violencia que se han suscitado al interior de ese domicilio, los vecinos decidieron reportar los hechos al 911, siendo apagafuegos de la estación Oriente quienes se encargaron de atenderlo. Por fortuna, los bomberos pudieron controlar las llamas en cuestión de minutos con ayuda de potentes chorros de agua y largas mangueras, logrando evitar así que el fuego se propagara a las viviendas aledañas. Aunque elementos de la policía municipal realizaron rondines por la zona con la intención de ubicar a los maleantes que hicieron de las suyas, no pudieron localizarlos. Sin embargo, se comprometieron con los vecinos a incrementar los rondines de vigilancia por la zona. Para Telezócalo, Daniel Revilla.